Abasta a las deportaciones que es una cosa injusta que están haciendo. Entonces esos compañeros son compañeros del estado de Arizona, de la organización de Puente. Otros compañeros fueron de GLAD, de la ciudad de Atlanta. Otros fueron de San Francisco. Y hubo cuatro compañeros que le dieron la espalda a la señora Napolitano, poniéndole un mensaje. El derecho hacia los derechos civiles, que somos humanos. Ellos eran del norte, allá de Bermud, creo. Bermud, entonces ellos fueron detenidos, sacados de la audiencia y quedaron presos aproximadamente por ocho horas. Y con cargos, ya que les dieron su ticket y tienen una cita pendiente en la corte ahora para marzo. Pero pues ahí, gracias al compañerismo, ahí estamos apoyándolos y esperemos que todo salga bien. Me decías que va a haber una manifestación, una marcha allá en Washington también. ¿Piensan ir de aquí del estado de Tennessee más activistas? Oh, claro que sí. Este, hermano, vamos a empezar a trabajar en ello. Y yo estoy seguro que tiene que salir un camión de aquí en Memphis, como siempre, ¿verdad? A apoyarlos. Y pues yo exhorto a los compañeros a que nos ayuden a seguir luchando, ¿verdad? Porque que no nos quedemos con las brazos cruzados, ya que esto es el beneficio de todos, no nomás de los que andamos trabajando. Así es que todos debemos de poner un granito de arena. Daniel, yo te conozco como persona y eres un padre excepcional. Conozco a tu familia, conozco a tu esposa, a tus hijas, que siempre han estado involucrados en la comunidad. ¿Cuál es el sentir de que tienes acerca de las deportaciones que han habido últimamente en el mandato de Obama? Que eso es lo que se está luchando a que se paren esas deportaciones. ¿Cuál es tu sentir como familia? Mira, ese es un punto muy importante, ya que yo me encuentro en un proceso de deportación, ¿verdad? Pero aún así, tengo tres años luchando por mis derechos, por el hecho de que no me separen de mi familia, ya que es un punto muy doloroso saber que algún día vas a estar tú de un lado y tu familia del otro. Y antemano sabemos que en el hogar, si no está integrado una buena familia, los hijos, no es igual el crecimiento de ellos, ya que necesitan la ayuda de los padres. Veo que has sido una persona muy fuerte y has estado involucrado en todos los movimientos a favor de los inmigrantes, en las marchas de aquí, del estado de Tennessee, aquí en la ciudad de Memphis. Eres un ejemplo a seguir para la gente que muchas veces los medios no han tomado en cuenta para que conozcan a la gente que está abogando por nuestros derechos. Y es muy bueno que la gente conozca que hay personas como tú que están peleando para que estas deportaciones, cesen las deportaciones y tengamos esa oportunidad de poder arreglar algún día. Pero dentro de ese plan de la reforma, hay unos puntos muy importantes que califican solamente cierto número de personas. por lo que decía que los de la agricultura y los de la industria. Pero ¿qué pasa de toda esa gente que han sido personas de hogar, que no han trabajado, que no tienen cómo reportar taxas, personas que han estado en hospitales que no pueden legalizar? ¿Ese es el objetivo que ustedes fueron a Washington, para mostrar ese punto? Exactamente, Miguel, ya que tú lo has dicho, es el punto principal a lo que fuimos a pelear por todas las personas jornaleras, ¿verdad? A las amas de casa que no tienen un comprobante de que reciben un salario semanalmente, ya que ellos reciben su salario en efectivo y realmente no trabajan por un solo patrón, sino que trabajan por varios patrones, ya sea por la cantidad mínima que ellos les puedan dar, ¿verdad? Pero hemos llegado al punto de que como cualquier estudiante o cualquier profesional también tienen sus derechos ellos, así es que no pueden ser excluidos de esta reforma. Entonces realmente ese fue el punto principal a lo que fuimos a pelear por los jornaleros y las amas de casa y los agricultores. Entonces ese fue el punto principal, que todos entremos en el pastel, que sea una reforma justa para todos. Ok. En tu punto de vista, porque tú ya estuviste adentro del Congreso y puedes sentir, pudiste palpar cómo se siente, qué es lo que están ahorita en la mesa, están las cartas de la vida de millones de personas aquí en Estados Unidos, inmigrantes. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Irá haber una reforma? Bueno, yo realmente lo siento muy positivamente que sí lo va a haber. Esperemos que sea en este año, queremos que sea una reforma migratoria lo más pronto posible, porque ya estamos cansados de que nos estén jugando la pelotita, que ahora sí, señores, que este año ya estamos cansados de eso. Entonces, tenemos que presionar para que sea lo más pronto posible. Ok. Gracias, Daniel, por tu entrevista. Ahora sí que tuvimos que venir hasta tu casa para poder tener ese privilegio. Yo seguí de cerca, estuve viendo los mensajes, estuve viendo tu entrevista que hicieron para Univision. Y como medio de comunicación, para mí es muy interesante que esto se dé a saber a la comunidad, que tenemos personas como tú que no quitan el dedo del renglón. Así es que yo te agradezco de todo corazón. Muchas gracias. No, es un placer compartir. Y ya sabes, estamos para servir y para luchar. Y como te dije una vez, hay que seguir trabajando y luchando. Ok, gracias. Ok. Gracias.